¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Tupate de YouTube y os traigo un nuevo vídeo. Y bueno, hoy os traigo el vídeo de despedida de FIFA 14. La verdad es que, bueno, me hubiese gustado hacer el vídeo de otra forma. Con un poco más de pena por abandonar FIFA 14. Pero la verdad es que no tengo pena ninguna, sino que tengo ganas de que terminara. Tenía ganas ya. Y de que llegase ya FIFA 15, ¿no? Que está a punto de llegar. Este vídeo va a consistir en dos partes. Una donde voy a explicar qué ha sido para mí FIFA 14 este año. Y la segunda, cuál va a ser mi equipo definitivo sin tener nada que ver la compenetración y todo eso. Sino jugador por jugador de los que mejor me han ido en todo el año, ¿vale? Antes de nada, os quería recordar que para la gente que no lo sepa, tengo un canal secundario nuevo donde vais a poder ver vídeos míos jugando en otros juegos, que eso siempre está chulo. Me vais a poder ver jugando en el LoL, en los Sims 4, en GTA 5 cuando llegue a Xbox One, en Destiny o en un montón de juegos que me vayáis pidiendo, ¿vale? A ver, FIFA 14, ¿qué ha sido para mí? La verdad es que empezó bastante bien. Me empezó a gustar bastante el tema del diseño y tal. Me gustó las cartas y tal. Empezó bastante bien. También al principio siempre tienes esa ilusión de que es el juego nuevo, vas probando jugadores y tal y cual. Pero este juego ha tenido muchos fallos, ha tenido muchos fallos sobre todo en el tema de la conectividad. Ha dado muchos errores el tema del mercado. Por ejemplo, yo empecé jugando en PC a FIFA 14. En PC es imposible jugar muchas veces porque hay un truco, un glitch, un bug, como queráis llamarlo, que la gente utiliza un programa que hace que te salgas del partido y te den el partido como ganado y las monedas. Cosa que es un gran problema para PC porque hay gente que no puede llegar a jugar porque le pasa todo el rato esto. Entonces, ese es un gran problema de PC. Cuando llegué a Xbox One, llegué, joder, estoy feliz porque aquí no voy a tener ese problema. ¿Qué pasó? Que sacaron las leyendas y con las leyendas el mercado hizo ¡pum! y explotó. Porque tú intentabas hacerte un equipo y te tenías que tardar, o sea, tardaba mejor dicho, como una hora y media, casi dos horas, porque cuando empezabas a buscar jugadores te daba un error de ¡uy! se ha producido un error con el servidor y te tiraba para atrás. Y así todo el rato, todo el rato. Y era imposible hacer una búsqueda y poder comprar jugadores. O sea, eso ya te hace que el juego vaya perdiendo interés porque es un juego que, no sé, depende de las personas. Hay gente que puede, yo que sé, tiene un poco tiempo libre y tiene que llegar y jugar. No puede perder tiempo en estas tonterías, ¿no? Ya si nos ceñimos al juego en sí, yo creo que FIFA 14 la han cagado mucho porque han dejado abandonados un montón de modos de juego, como puede ser el modo carrera. Es un modo que yo llevo jugando desde el Pro 2, así que imaginaos el modo carrera. A mí me gustaba bastante. A mí me ha aburrido mucho, no he visto grandes novedades, así que no he jugado directamente este año. El modo Clubes Pro, que es un modo precioso, muy divertido para jugar con tus amigos y reírte mucho. Yo me río mucho cuando juego con Arian, con Mario, con Papi, con Dani, con Ryer, en fin, con mis amigos. Pues es un modo que la han cagado otra vez, es un modo que lo han dejado muy de lado. Ha habido muchos bugs, muchos fallos, no lo arreglan, los seguidores tampoco, no le meten novedades. No sé, es un modo que lo tienen abandonado, lo tienen ahí y los desgraciados, por así decirlo. Que vamos y jugamos, pues tenemos que aguantar los problemas, ¿no? En fin. ¿Y qué ha pasado este año? Pues que se han centrado mucho en Ultimate y se han centrado de una forma errónea. Porque no se han centrado en solucionar problemas. Varias cosas que han sacado buenas, el tema de cambios de posiciones, por ejemplo, y alguna cosilla más. Cosas malas, que solo sacan cartas especiales para hacernos perder dinero en sobres. No han arreglado muchos problemas de conectividad. El tema de la jugabilidad me ha parecido de los peores. El montón de fallos que hay, el montón de bugs, el tema de los centros, el tema del hándicap, aunque mucha gente diga que no existe. Pero realmente hay algo, no sé qué es, pero hay algo que pasa en algunos partidos que se hace extraño. Que tus jugadores van mal, que a los del rival le van muy bien, que se llevan todos los rebotes, que llegas 80 veces y no marcas y el otro llega una vez y te marca. En fin. Hay cosas raras que no se pueden explicar. Tenemos que llamar a Iker Jiménez, por ejemplo, ¿eh? Pero por ejemplo. Pero bueno, en fin. Este FIFA para mí ha sido bastante malo. Tenía muchas ganas de que se terminase ya. Y bueno, bastante feliz por traer este vídeo porque esto significa que dentro de muy poco ya vamos a tener vídeos de FIFA 15. ¿Qué espero para FIFA 15? Que por lo menos no estén estos errores en los servidores, por ejemplo. Que tengan un servicio mínimamente normal. Porque para eso no dejamos el dinero en los sobres, en el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y que arreglen algunos problemillas de la jugabilidad porque el juego realmente, este juego, hace enfadar. No te diviertes con este juego. Te hace que te enfades. Y eso en un juego es igual a mierda, ¿no? Porque tú juegas a esto para divertirte y no para enfadarte. Así que esas son mis impresiones de FIFA 14, ¿vale? Ahora vamos por la parte divertida y la parte buena de este vídeo. Que es el tema del equipo especial o el equipo perfecto para mí. Voy a elegir jugador por jugador, posición por posición, el jugador que más me ha gustado este año, ¿vale? En este caso yo voy a elegir la formación 4-5-1 como mi preferida. ¿Por qué? A mí me gusta jugar mucho por el centro del campo, con jugadores de mucha agilidad, con mucha movilidad, con mucho regate. Lo podéis llamar X. Y en este caso esta formación nos da eso, ¿vale? Además tiene una cosa que me gusta mucho que es que el medio izquierdo y el medio derecho suben bastante. Y hay una jugada que no mucha gente utiliza y que está muy chetada, ¿vale? La jugada es la siguiente. Si nosotros jugamos por la banda derecha, obviamente el equipo rival bascula hacia la derecha, ¿vale? Entonces eso nos hace que el otro jugador, el otro medio de la otra banda se desmarque por detrás. Cosa que sí, o sea, cuando esto sucede nosotros hacemos un cambio de banda y se queda completamente solo. Y es una jugada que está muy chetada y que si tenemos el medio derecho y el medio izquierdo con buen tiro, la podemos aprovechar y van a llegar muchos goles. Y por eso esta es una de mis formaciones preferidas, la más preferida para mí, ¿vale? Y nada, vamos a empezar a hablar jugador por jugador. En este caso vamos a empezar por el portero. Una posición que me ha costado mucho elegirla, pero me quedo con Peter Cech. ¿Por qué? Es un jugador que no cuesta mucho, que es de una buena liga, como es la Premier League. Y además es un portero que no sé qué tiene, pero está chetado. O sea, es un portero que no sé qué le da, pero hay partidos que es imbatible. Le pueden tirar 20 veces que no le van a hacer nada. La verdad es que da mucho asco cuando te lo encuentras enfrente. Sí que es verdad, pero cuando lo tienes en tu equipo también da mucho asco para el rival. O sea, que es un portero que a mí me gusta bastante. La defensa. Vamos a empezar por los centrales. En este caso yo he elegido a Varane porque me ha parecido uno de los mejores centrales del juego. Muy barato y a mí me ha parecido impresionante. O sea, tiene 70 de velocidad, aunque podría tener 80 perfectamente porque es bastante rápido. Va muy bien de cabeza, va muy bien en los cortes. Además saca bien el balón tocando, así que me parece el mejor central del juego, sinceramente. Junto con Diakite, que es el otro central. Muy parecido a Varane, lo único que es un poco más tocho y no tiene tan buena salida de balón. Pero por lo demás son muy parecidos y son mi pareja favorita de centrales de FIFA 14. Laterales. En este caso el lateral derecho me quedo con Fanny, jugador del Olympique de Marsella. La verdad es que me encanta este lateral. Es bastante alto, tiene bastante fuerza, tiene buen pase, así que puede sacar bastante bien el balón con él. Incluso puede centrar bien cuando se suma al ataque. Tiene bastante buena defensa y va bien de cabeza, así que me parece el lateral perfecto. Además es muy barato, lo podéis conseguir por 500-600 monedas, así que es muy barato. Y el lateral izquierdo en este caso también es muy barato, que se llama Eliseu. Este sí que me ha costado un poco más decidirme, pero me quedo con él porque me parece uno de los jugadores más chetaos que hay para el lateral izquierdo. Es un jugador súper veloz, que se puede sumar tanto al ataque como defendiendo, por así decirlo. Es un jugador que viene de ser medio izquierdo, así que tiene agilidad, tiene regate, tiene buen tiro y tiene buen pase. Así que eso siempre es un plus a la hora de sumarse al ataque. Sé que a muchos de vosotros no os gusta el tema de que los laterales se sumen al ataque, pero con Eliseu no tenemos problema porque al tener tanta velocidad llega fácilmente a la defensa y cubre perfectamente su posición. Así que yo me quedo con Eliseu como el mejor lateral izquierdo. Pasamos al centro del campo. Empezamos por el medio izquierdo. En este caso aquí no hay discusión, me quedo con Cristiano Ronaldo. La verdad es que qué decir de este jugador. Para mí dentro de los dos mejores jugadores del juego está Cristiano Ronaldo. Velocidad, tiro, pase, regate, incluso remate de cabeza. Así que tiene que estar obligado de medio izquierdo, ¿vale? Medio derecho me quedo con José Callejón Tots. No sé qué le han hecho a este jugador en la transformación de su carta normal al Tots, pero es impresionante. O sea, ya es veloz, le han puesto bastante regate. No regate de hacer filigrana, sino regate a lo largo de recortar y todo eso. Lo han subido bastante y lo que sí que se nota un montón es el tema del tiro. El tiro está súper excitado con Callejón. No sé qué le han hecho de verdad, pero tiene un tiro impresionante. Yo no sé si mucha gente lo habrá probado, pero Callejón Tots tiene un tiro increíble. Yo, sin exagerar, me parece que es de los mejores Tots que han salido este año. Callejón, para mí, impresionante. El MC me ha costado bastante elegirlo, pero me quedo con Bale. Ya sé que mucha gente lo utiliza como delantero o MCO, pero para mí Bale de MC es impresionante. Tiene velocidad, que es una cosa fundamental para el MC en la 4-5-1, porque es una posición que va a subir al ataque, pero también tiene que estar abajo defendiendo. Y Bale es perfecto, porque tiene mucha velocidad, tiene un buen disparo desde lejos, porque en esta formación el MC se queda muchas veces en la frontal y el tiro se nota bastante. Tiene buen pase, tiene remate de cabeza, tiene defensa y tiene regate. O sea que es un jugador perfecto para esta posición. También he dudado mucho porque Berratti es un jugador que me gusta bastante, pero al tener poca velocidad, pues he elegido a Bale. De MCO uno lo tengo muy claro, que es Zola, mi leyenda favorita de todas las que he podido probar. Me he quedado sin probar tres, que han sido Romario, Pelé y Maldini. Los demás los he podido probar todos y me quedo con Zola, con la mejor leyenda para mi gusto. Tiene una agilidad impresionante, tiene un regate impresionante, tiene un pase impresionante también. Todo impresionante, es que Zola es impresionante. Lo único malo que tiene por ponerle algo malo es la defensa, o la fuerza por así decirlo, que es un poco débil. Pero la verdad es que con el regate que tiene no le hace falta tampoco mucha fuerza porque siempre se va. El otro MCO, en este caso me quedo con Giovanni Dos Santos Sif. Es un jugador que me encanta, que me lo paso muy bien. Siempre que juego con él me lo paso increíblemente bien. Muy parecido a Zola, con un poco menos de tiro o un poco peor el tiro, aunque Giovanni Dos Santos tiene un tiro impresionante también. Un poco menos de pase, pero es más veloz que Zola, eso es una cosa positiva. Así que me quedo con los dos MCO, Zola y Giovanni Dos Santos. Y ya llegamos al delantero, que en este caso aquí me pongo muy feliz al decir que mi delantero estrella es Ibra Immobil. La verdad es que no sé qué opináis vosotros, pero para mí el mejor jugador de este año es Ibra. Ibra es impresionante. La 5 de skill que tiene es que es un abuso, un jugador con su altura y con su fuerza. Tener 5 de skill es una barbaridad. La velocidad es bastante más rápido de lo que marca en la carta. El tiro es impresionante, ya sea a colocar o a tiro potente, es impresionante. El regate, ya lo he dicho, es una pasada. O sea, tú le pasas el balón de espaldas a Ibra, haces la cola de vaca, tiras y es gol asegurado. O sea, es gol asegurado. Y el remate de cabeza también está muy chetado, aunque no nos gustan mucho los centritos, pero el remate de cabeza de Ibra también es muy bueno. Y si me tengo que elegir entre Cristiano Ronaldo o Ibra como mejor jugador de juego, yo me quedo con Ibra. Creo que Cristiano Ronaldo sigue siendo muy bueno, pero Ibra es mucho más devastador y se saca más provecho, por así decirlo, que con Cristiano Ronaldo. Así que nada, este sería el equipo de mis sueños o del equipo que mejor me ha ido posición por posición en FIFA 14. Y ojalá que pueda probar estos jugadores también en FIFA 15 y contaros qué me ha parecido. Ya os digo que para mí este sería el equipo, me lo he pasado muy bien con todos estos jugadores. Y nada chicos, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis dejar vuestro like, lo podéis compartir con vuestros amigos a través de Twitter, Facebook y por donde queráis. Entonces, es muy importante que me dejéis un comentario, quiero saber qué os ha parecido FIFA 14 a vosotros, eso es muy importante. Y nada más, espero que nos veamos todos en FIFA 15, ya voy a decir 14, no, 14 no, FIFA 15. Esperemos, vamos a rezar para que FIFA 15 tenga un poco de la esencia de FIFA 11 o 12, que lo veo improbable, pero bueno, vamos a rezar. Y nada chicos, un placer haber disfrutado y compartido FIFA 14 con vosotros y nos vemos en FIFA 15. Así que me despido, adiós Manchavichi.